Hola, ¿qué pasa? Yo soy Reyes y esto es Spanish from Spain, y no, hoy no llevo sombrero, no voy disfrazado, no canto, no bailo, porque hoy es una clase seria. Me iba a poner la corbata, pero bueno, al final he dicho, bueno, déjalo, hijo, hijo mío, deja la corbata. Pero sí que vamos a tener una clase más formal, porque vamos a hablar de gramática, vamos a hablar de los verbos ser y estar, y vamos a ver un nuevo enfoque, una nueva teoría que contradice, que surge como crítica a la teoría tradicional de los verbos ser y estar. Ahora lo veréis, es fantástica, vamos a darle al coco, lo vamos a discurrir, vamos a pensar, veréis qué guay. Es imposible que no cante, yo soy cantorman, cantorman. Bueno, vamos a ver, los verbos ser y estar, hay algunas lenguas que solo tienen un verbo en lugar de estos dos, ¿no?, de ser y de estar, pues por ejemplo en inglés tienen el to be, ¿no?, to be or not to be. Bueno, ser y estar, ¿qué dice la gramática tradicional? La gramática tradicional, lo que seguramente hayáis estudiado, hayáis leído, sepáis, es que vamos a utilizar ser para hablar de cosas permanentes, y vamos a hablar, vamos a utilizar estar, por el contrario, para hablar de cosas que son transitorias, que no son permanentes. Pero, bueno, es una teoría simplista, y a poco que rasquemos un poco, a poco que veamos algunos ejemplos, enseguida empezará a oler mal, ¿no?, y nos digamos, pero bueno, ser y estar no era ser permanente y estar no permanente, transitoria, ¿no?, por ejemplo, si yo digo, mi casa está al lado de la playa, está, pero si mi casa está al lado de la playa, mi casa no se va a mover, ¿no?, entonces no estaríamos hablando de algo no transitorio, ¿no?, la localización de una casa. O, por ejemplo, mis abuelos están muertos, mis abuelos, hombres, ambos están muertos, y bueno, que pueda haber más, en fin, que pueda haber más permanente que la muerte, ¿no?, bueno, que nosotros sepamos, hay gente que aún podría argumentar, bueno, es que la muerte es algo transitorio, ¿no?, pero en principio la ciencia, ¿verdad?, yo soy un hombre científico, pues dice que no hay nada más permanente que la muerte. Bueno, el problema que tenemos, realmente, a veces dan el clavo la teoría tradicional, ser cosas permanentes, estar cosas no permanentes, pero en muchas ocasiones no, y corremos el riesgo de fosilizar esta idea, de que siempre que nos encontremos con ser y estar, apliquemos esta teoría, que en muchas ocasiones va a fallar. Todas tienen un fallo enorme y garrafal. La chica es virgen, y aquí hablamos de ser como algo permanente, pero la virginidad es algo que se puede perder enseguida, ¿no?, en fin, no es... teóricamente todos perdemos la virginidad alguna vez. O, por ejemplo, otra frase, hay mujeres que están hasta la coronilla de sus maridos toda la vida. Estar hasta la coronilla es estar harta. Bueno, en principio estar harto es algo que puede ser no permanente, pero tú puedes estar harto, o hay mujeres que están hartas de su marido toda la vida, ¿no? Y hay maridos que son románticos los primeros meses o el primer año de matrimonio, luego dejan de serlo. Y aquí no estaríamos hablando de romanticismo como algo permanente. Y es entonces cuando un gramático en el que yo me baso para hablar de esta nueva teoría nos dice, se llama Juan Antonio Real Espinosa, y nos dice, bueno, un momento, yo creo que ser es un verbo que expresa estatismo, inmovilidad, ¿vale? No es una cuestión, por tanto, de tiempo, de si es permanente, de si dura o no, es una cuestión de espacio, de que ser es estativo, no se mueve, y estar, por el contrario, indica movimiento, indica dinamismo, indica un devenir, un cambio. Vale, vamos a ver, ahora vamos a explicar, vamos a entrar un poco en detalle para explicar esta teoría que veréis que funciona muy bien. Bueno, de hecho, la etimología del verbo ser, ser viene del verbo sedere, que quiere decir, en latín, que quiere decir estar sentado, así que realmente está muy relacionado con con el estatismo, con la ausencia de movimiento. Las etimologías a veces nos pueden dar una pista acerca de cómo evolucionan las palabras y lo que acaban siendo, y en este caso es una pista muy grande, sedere, estar sentado, estatismo, y estar, por el contrario, los hablantes, la hemos empezado a utilizar para indicar dinamismo, devenir, movimiento. Si yo digo la chica es virgen, lo que estoy haciendo es hablar sobre algo estático, la estoy metiendo dentro de un grupo, y estoy hablando también de identidad, ser nos explica o habla de cosas que son consustanciales, que pertenecen estrechamente a las personas que poseen esta cualidad. Entonces, si digo la chica es virgen, estoy hablando de algo que es estativo, de algo que es identitario. Si yo digo, Elena es virgen, Elena es sediana, Elena es de derechas, Elena es simpática, lo que estoy haciendo es meter a Elena dentro de este grupo de personas, lo que estoy haciendo es darle identidad, y hablar de cosas que son consustanciales, que están dentro de Elena, ¿vale? Eso es lo que yo significo cuando utilizo esta, el verbo ser. Bien, todo parece estar en orden. Fijaos, fijaos, hasta qué punto ser es identitario, está vinculado estrechamente al sujeto, que si yo digo, por ejemplo, Jesucristo es Dios, o si yo digo, el presidente es tesorero, ¿cuál es el sujeto de la oración? Realmente, el presidente y el tesorero son la misma cosa. La frase, Dios es Jesucristo, o Jesucristo es Dios, Dios y Jesucristo son la misma cosa. Así que, fijaos, hasta qué punto es consustancial. Por el contrario, si yo utilizo el verbo estar, y yo digo, Elena está obesa, lo que estoy haciendo es separar a Elena del grupo, y no darle identidad de persona obesa, ¿vale? Entonces, indicamos un devenir. Elena ha alcanzado, a través del movimiento, a través de un cambio, ha alcanzado ese estado de obesa. Pero no digo que sea que es obesa, por lo tanto, no la englobo dentro del grupo de las personas que son obesas. Vamos, voy a poneros un ejemplo. Pensad que hablar es representar al mundo, esto es lo que nos dice la gramática cognitiva, que nos dice que cuando hablamos no representamos cosas diferentes, sino que lo que hacemos es representar diferentes perspectivas. Un ejemplo, vamos a elaborar, a poner en práctica esta idea. Yo tengo un hermano, y mi hermano se casa. Cuando mi hermano se casa, durante dos años empieza a engordar a razón de dos kilos por año, por mes, ¿de acuerdo? Al cabo de dos años tiene 30 kilos más. De manera que para mí, mi hermano, que en mi familia siempre ha sido conocido como el canijo, el flaco, el que es más delgado, para mí, mi hermano no sería gordo, para mí, mi hermano estaría gordo. Porque yo no relaciono a mi hermano con el grupo de los gordos, yo no pienso, yo no veo a mi hermano como una persona gorda. Cosa que sí que haría alguien que no conoce a mi hermano y no sabía que hace unos años mi hermano era una persona delgada, o era el delgado de la familia. Así que veis que lo que hacemos es hablar sobre diferentes perspectivas. Para mí, está gordo, para otra persona, quizás sería gordo. Dos ejemplos más para... dos ejemplos más para reforzar esta teoría, esta idea de que hablar representa el mundo. Hoy es viernes. No, hoy es sábado. Bueno, vamos a utilizar el sábado, porque hoy es sábado. Hoy es sábado. Es estativo, no hay movimiento. Todas las semanas es sábado, es inamovible. Pero también decimos los nativos, hoy estamos a sábado. Estamos a sábado y aquí lo que connotamos o lo que... sí, lo que indicamos es que hoy es sábado, pero mañana es domingo. Y ayer fue viernes, por lo tanto, es un devenir, un cambio constante. Esta es, esto es lo que subyace dentro de los significados de ser y estar. Otro. Juan es camarero. Juan es camarero, es su profesión, es su identidad. Yo identifico a Juan con esa profesión. Juan está de camarero. Aquí indica de venir. Es decir, Juan, probablemente si yo digo que está de camarero, es que en el pasado se dedicaba a otras cosas. Fue albañil, fue banquero, fue profesor, y ahora está de camarero. Y indicamos de venir. ¿Veis? Como, bueno, con estos ejemplos, pues se ve, se ve muy bien, ¿no? Podemos hacernos una idea muy clara de las diferencias entre ser y estar. Ahora bien, no penséis que esta teoría va a aclarar vuestras, todas vuestras dudas y todos vuestros casos. Pero, bueno, sí que os va a encaminar hacia algo más certero que la teoría tradicional. Pero es la práctica, son los usos, es utilizar la lengua, lo que os va a permitir acertar en la mayoría de ocasiones. Pero esto es lo que indicamos, esto es lo que queremos decir, lo que he explicado, cuando utilizamos ser y estar. Por lo tanto, yo, como profe de español, pues creo que es una teoría mucho más acertada, creo que es una teoría que os va a facilitar entender mejor la diferencia entre ser y estar, y además creo que nos va a llevar a ciertas confusiones, ¿vale?, como puse en los ejemplos de estar cerca, o estar en un lugar, algo que teóricamente es permanente, pero utilizamos con un verbo que la teoría tradicional dice que no es permanente, o estar muerto, que puede haber más permanente que la muerte. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ser tiene ese carácter identitario, nos da identidad, es una cosa consustancial, inherente al sujeto, y es estativo. Recordad que viene de la palabra sedere, ser, que en latín quería decir estar sentado. Y, bueno, pues con estar ocurre, digamos que, lo contrario, estar es dinámico, representa un devenir, un cambio, algo que ha sucedido, porque ha habido un proceso, y ya está. Veis, veis como la gramática es estimulante, es emocionante, nos hace pensar, nos hace discurrir, hay que mover las neuronas, hay que, pues eso, discurrir, pensar, reflexionar, ¿eh?, nos hace más sabios. Y también os va a hacer más sabios suscribiros Spanish for Spain, claro que sí, le dais al like y compartís. Muchas gracias también al profe Juan Antonio Real Espinosa por esta teoría tan interesante, y que creo que os va a ser de gran ayuda. Y ya está, me despido de vosotros, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, me voy. Adiós, nos vemos, chao.